Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo análisis del mercado de las criptomonedas en el que les comentamos nuestra expectativa de precio para las criptos esta semana. El mercado viene de una semana bastante interesante porque a pesar de que hay malas noticias esta semana también por un posible aumento de la inflación en Estados Unidos que pudiera llevar el precio de Bitcoin principalmente hacia abajo han resistido lo que da a entender que los bajistas han perdido el control que tuvieron durante prácticamente todo el mes de junio y gran parte del mes de julio así que podríamos decir que agosto a día de hoy es alcista en la mayoría de los indicadores así que vamos ahora con tres de las principales criptomonedas para ver esta semana y nuestra expectativa de precio Número 1, Bitcoin. No podemos dejar hablar del rey pero tenemos que decir que se ha convertido en una piedra en el zapato para nuestros análisis ya que no hemos conseguido alcanzar ya durante dos semanas consecutivas las expectativas de precios que nos trazamos para la principal criptomoneda del mercado esto se debe en gran parte a que han habido muchas noticias negativas las últimas dos semanas primero el posible conflicto geopolítico con China y luego el posible aumento de la inflación que comentábamos al principio del video en Estados Unidos esto ha hecho que se retrase lo inevitable porque ciertamente no hemos podido pasar con fuerza a los 24.000 euros pero tampoco los bajistas han sido capaces de arrastrar el precio ni siquiera más allá de los 22.500 euros así que eso da a entender, sumado a que tenemos todavía un RSI positivo es decir, que estamos en una compra, hay una buena demanda de Bitcoin eso nos da a entender que los alcistas tienen el control así que apenas consigamos romper con fuerza la resistencia de 24.000 euros y mantenernos al menos durante 24 horas por encima de ese nivel el precio de Bitcoin va a subir como la espuma porque en realidad no hay ninguna resistencia considerable a nivel técnico entre los 24.000 y los 28.000 así que como mínimo esperamos que esta semana si Bitcoin se eleve hasta al menos los 27.000 euros e incluso pueda llegar o rebasar esa línea de 28.000 sin embargo llegar a los 28.000 no es cantar victoria todavía aún no habría un cambio de tendencia claro en ese precio el cambio de tendencia no lo veríamos hasta que Bitcoin alcance con fuerza también los 30.000 euros que es un nivel psicológico importante y va a ser bastante duro de superar ya que hemos visto que ha sido muy duro superar los 24.000 número 2 Ethereum Ethereum si ha estado completamente a nuestro favor y hemos clavado nuestro análisis a la perfección dijimos que la semana pasada iba a haber un enfrentamiento directo con el nivel psicológico de 2.000 euros y así fue ese primer enfrentamiento que si bien no llegó directamente a los 2.000 euros llegó a 1970 exactamente a 1975 si no recuerdo mal lo podemos considerar apenas 25 dólares de diferencia podríamos considerarlo como un primer enfrentamiento pero lo más interesante es que los bajistas ni siquiera pueden arrastrar el precio de Ethereum más allá de los 17.000 de los 1.750 euros perdón entonces eso nos da a entender que tienen muy poco control sobre el precio de los bajistas así que esperamos un segundo enfrentamiento con el nivel psicológico de 2.000 euros que esta vez si pueda ser roto con fuerza suficiente como para hacer que se convierta de resistencia psicológica a un suelo psicológico un soporte psicológico bastante importante que permita que durante la siguiente semana el precio de Ethereum alcance lo que vendrían siendo los 2.300 incluso 2.500 euros y vamos con el número 3 que es BNB porque el token de Binance también ha dado nuestro análisis bastante bien hemos acertado en lo que dijimos la semana pasada de que iba a alcanzar los 320 euros así fue y dábamos como objetivo como mínimo los 330 euros llegó a 327 euros pero de nuevo los bajistas no pueden no tienen potencial para bajar el precio ni siquiera lo lograron bajar sobre el último nivel psicológico importante de 300 y ni siquiera llegó tampoco a los 305 euros el precio lo más bajo que cotizó fue entre 306 euros y 307 euros la semana pasada así que vamos a tener un nuevo alza ahora mismo está alrededor de los 315-320 euros todavía el precio del BNB así que es muy probable que tengamos una subida de nuevo a ese nivel de 320 euros y ahora sí enfrentar directamente el nivel de los 330 euros si se supera con fuerza podríamos ver a BNB esta semana perfectamente cotizando en 350 euros esto va a ser todo por ahora les recuerdo que pueden leer nuestro análisis completo con más criptomonedas al respecto en el enlace que les dejamos en la descripción y pueden enterarse puntualmente de todos nuestros análisis en escrito que salen primero que estos en video en internet pasoapaso.com les agradecemos suscribirse darle a la campanita de notificaciones y regalarnos un like para seguir creciendo y nos vemos en una próxima oportunidad chao